¿Cuál es el proyecto educativo formal para países que están en proceso de desarrollo, países subdesarrollados? Se basa sobre todo en tres sistemas, teniendo en cuenta una problemática que es real. La primera problemática es el absentismo escolar, que hay muchos niños que no pueden ir a clase porque tienen que trabajar, o con edades bastante jóvenes, o simplemente que por capacidades no pueden aprobar. Entonces Educame salió por ese motivo. Y se basa en tres sistemas, el primero es lógicamente la multimedia, porque creemos que hoy en día es un mundo bastante audiovisual, entonces es importante dar un paso evolutivo dentro de la educación, que hasta ahora no se había dado y se tenía que haber dado hace bastante tiempo, porque todo tiene una evolución menos la educación. Y en otra parte que es muy importante que hay que tener en cuenta es la sugestión, porque el proyecto utiliza un sistema de sonidos, en la cual se meten unos sonidos en franjas para sugestionar a los niños. Esa sugestión hace que sean más receptivos a la introducción de datos dentro de ese tiempo que están estudiando. Y por último, lo que también hay que tener en cuenta es la parte del sistema asociativo de aprendizaje, que es algo que cualquier profesor sabe y conoce, y es simplemente asociar diferentes imágenes, formas, colores, con las cosas que están estudiando, para que esa retentiva se aumente. Ahora mismo el proyecto ha sido premiado en bastantes países, en bastantes organizaciones de educación, etc., y nosotros nos hemos centrado en América Latina, porque lógicamente, primero, yo soy hispanoparlante y es más fácil para nosotros trabajar en castellano. Entonces, de momento, nos estamos centrando en Latinoamérica porque hay mucha problemática, son realidades sociales bien complicadas y bien duras si creemos que es un buen inicio para comenzar a intentar solucionar un poco los problemas que tienen allí. El problema con España, nosotros nos hemos reunido a diferentes veces con el gobierno, y la problemática que hay en España es la fuerza que tienen las editoriales. Las editoriales financian casi el 90% del presupuesto nacional del Estado en materia educativa, y una empresa como la nuestra no puede enfrentar eso. Entonces, ellos viven de los libros, quieren seguir utilizando ese modelo que es obsoleto, y mientras ellos tengan dinero para poder comprar al gobierno, pues va a seguir siendo así. Entonces, en España es imposible trabajar de momento. Vale, ahora mismo, o sea, cada país tiene un presupuesto distinto. O sea, hay que tener en cuenta que el proyecto en sí, nosotros tenemos una metodología y un proyecto básico creado, que está creado, son 250.000 horas de multimedia aproximadamente, y lo que se hace por cada país es estudiar la currícula nacional y adaptar la currícula nacional. Entonces, dependiendo de cuántos alumnos tengan, de qué tipo de currícula tengan, etc., varía bastante. En uno de los países que estamos ya terminando las pruebas piloto para la implantación final, el presupuesto aproximado, teniendo en cuenta que las pizarras electrónicas valen, si no recuerdo, como 2.000 euros cada una, más los ordenadores salen como 200 dólares por cada niño, y teniendo en cuenta también el proyecto de educación, estábamos hablando, si no recuerdo mal, que eran 285 millones de euros, si no recuerdo mal. Bueno, pues en primer lugar, lo que supondría es un cambio muy fuerte en la educación. Nosotros lo que sí nos hemos dado cuenta es que el nivel de aprobados por estadísticas aumenta muchísimo. El fracaso escolar se reduciría realmente a unos perfiles muy, muy, muy... Por decirlo de alguna manera, serían un 1% de los estudiantes los que serían solamente considerados como fracaso escolar, y sería más por falta de capacidad, más que por falta de ganas, porque actualmente, teniendo en cuenta la crisis, teniendo en cuenta todas las problemáticas que hay, toda la problemática que hay en la educación, la desestructuración en conjunto de todo lo que es la educación, se volvería a recuperar con un proyecto de estas características. Un niño hoy en día sale del colegio y se pone a jugar una videoconsola, se pone a ver una película, se pone a ver una serie, y todo el mundo es audiovisual. Entonces, poder utilizar una herramienta que ellos están utilizando diariamente para utilizarlo como educación es algo que se debería hacer, y realmente sería bueno para la sociedad. Tendríamos en unos años que ya empiecen a salir las primeras jornadas de estudiantes, tendrías personas realmente capaces de poder hacer cosas, gente que se va a hacer cosas por sí mismo, gente que tenga una iniciativa, gente que tenga un grado de cultura interior con ganas de hacer cosas, no que hoy en día es algo que con la juventud lo está perdiendo.